Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast entrevistaremos a investigadores y académicos con los que intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar e unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo y cada 15 días estaré acompañada por especialistas que nos ofrecerán su manera de entender esta evolución cósmica desde sus propias disciplinas. Hola, un nuevo episodio, esta vez retomando tema y entrevistado. Los del episodio 6, para hablar de la gran historia de la imaginación con el catedrático de la Universidad de Zaragoza, el doctor Luis Beltrán Almería, que como sabéis y recordaréis, es especialista en teoría de la literatura y literatura comparada. Con él nos habíamos quedado haciendo ese repaso a la historia de la imaginación y ubicándola dentro de la gran historia, relacionando la evolución de la imaginación y la evolución cultural con el uso de distintas tecnologías, que como comentamos aquella vez es lo que de manera ortodoxa estudiamos en los libros de texto y nos permite dividir nuestra historia en distintas edades o periodos. Con Luis habíamos llegado a la revolución neolítica y a la formación de las primeras ciudades. Seguimos avanzando hoy, pues ya hasta el momento actual. Muy buenas, Luis, y bienvenido de nuevo a El Amanecer Terrestre. Eres el primero que repite y supongo que la audiencia lo agradecerá, ya que tu anterior entrevista es una de las más escuchadas de este podcast. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por permitirme volver a este podcast que, bueno, plantea un tema para mí central en estos momentos, no solo de la actualidad académica, sino de lo que es el momento clave de la humanidad, plantearse un giro en cómo se plantean los grandes retos. La verdad es que estamos viviendo un momento muy especial para todo este tipo de reflexiones. Pues, ¿qué te parece si retomamos esos periodos que habíamos empezado a establecer en el episodio 6, un poco por continuar antes de llegar a una discusión final sobre los mismos? Muy bien. Empezamos por donde te parezca. Pues nos habíamos quedado, creo, con el inicio de la historia de las ciudades. En este repaso que estábamos haciendo de la gran historia de la imaginación, ese era el punto donde nos habíamos quedado. La construcción de las primeras ciudades y cómo las sociedades, ya después de esa denominada revolución neolítica, pues tienen que organizarse de otra manera. Sí, sí. Claro, este es el momento de transición a lo que habitualmente llamamos historia. Es decir, es el momento en el que aparece lo que se ha llamado de forma muy acertada la sociedad abierta. significa una revolución para la humanidad. Es curioso, por cierto, aquí entre paréntesis, que el libro que más éxito ha tenido sobre este asunto de la breve, una historia breve de la humanidad, que es el libro de Harari, Sapiens, este momento lo ignora. No hay para Harari. ¿Por qué? Pues porque Harari se ha basado, para hacer esa breve historia, en los avances tecnológicos. Y, en cambio, no ve que un gran avance tecnológico es la aparición de la escritura alfabética, por ejemplo. O también la aparición del calendario solar. O, bueno, otros factores, por supuesto, la generalización del uso del dinero, que ya existía anteriormente, pero tenía un uso marginal. Bueno, pues el caso es que aparecen las ciudades y con ellas aparece una nueva forma de energía, que es el comercio. El primer gran resultado del conjunto de factores, esas Goldilocks, que haya dinero, el que haya una escritura alfabética, que significa que las masas pueden escribir y pueden leer, cosa que con las otras formas de notación era imposible. Habría falta un profesional para escribir. Y que aparezcan otros fenómenos, otras nuevas formas políticas, esto que ahora llamamos democracia, pero que no era la idea que tenemos ahora de democracia, ni mucho menos. Pues, bueno, eso significa que aparece una nueva forma de acumulación de riqueza, que es el comercio. Con el comercio aparece de forma, bueno, digamos, subordinada la industria, ¿no? Porque para que haya un comercio masivo, pues hacen falta talleres, hacen falta empresas que produzcan mercancías, ¿no? Y eso es lo que ocurre en ese momento, ¿no? Y todos estos fenómenos están muy, bueno, no ya vinculados, es que son distintas caras del mismo fenómeno, que es esto de la sociedad abierta. Con ello se consigue que las ciudades prosperen y que creen imperios, a veces pequeños imperios. Por ejemplo, el imperio de Atenas, que era un imperio marítimo, ¿no? Y frente al imperio de Esparta, que era un imperio terrestre. Pero antes que estos, ha habido otros imperios, pues, el imperio Medo, Persa, ¿no? Aparecen formas imperiales también en China y, por supuesto, aparece casi al mismo tiempo o un poco después el imperio romano, ¿no? Y, bueno, pues, este es un paso que se ha dado por lo menos dos veces, ¿no? Se da en la antigüedad, hay un retroceso a formas primitivas, ¿no? A formas prehistóricas con la Edad Media y al final de la Edad Media aparece otra vez este proceso de generalización de las ciudades y con ellas de nuevas formas de conocimiento y siempre basadas las ciudades en el comercio, ¿no? En el comercio y con el apoyo de la industria, ¿no? Entonces, esta es una etapa que da lugar a unas formas de imaginación especiales, que es, desde el punto de vista literario, la imaginación poética, ¿no? Se ha llamado a esta etapa, etapa epicolírica. ¿Por qué? Pues porque desaparece el pensamiento épico con sus grandes relatos y su exaltación del militarismo y esto se va descomponiendo y al mismo tiempo aparece un tipo de relato pues que es lo que habitualmente llamamos el relato poético, lírico. Y, bueno, esta etapa, la etapa de las ciudades, tiene a su vez dos momentos. Un primer momento en el que la cultura oral es todavía hegemónica y un segundo momento en el que la cultura escrita desborda y compite de una forma muy agresiva con la cultura oral a la que considera superchería, supersticiones, tradiciones, como dice Cervantes, consejas de viejas, ¿no? Lo que hablan las viejas, ¿no? Y, bueno, ese segundo momento, pues dura, pues desde que la cultura urbana hace crecer una nueva clase social, que es la clase burguesa, y va desplazando a la clase aristocrática, ¿no? Cosa que viene a suceder en torno a, o tiene un momento clave que es en torno a 1800, en el que entramos en un nuevo periodo que es ese periodo que llamamos modernidad, ¿no? ¿Qué ocurre en este periodo, digamos, poético, ¿no? De imaginación poética de las ciudades, pues que las ciudades crecen sobre la misma base social que se ha dado en las etapas anteriores, o en la etapa última, mejor dicho, del mundo prehistórico, que es la desigualdad. El mundo prehistórico había terminado creando las castas, y en las ciudades sigue habiendo una forma especial de castas, que son, bueno, lo que en español tiene varios nombres, pero uno de los más frecuentes es el de las cofradías. Es decir, se establecen lazos de parentesco que no son lazos de sangre. De ahí palabras como comadre o compadre, que ahora están en desuso, porque ya no existe este tipo de vínculo social, que es un vínculo de clientelismo. Y estos son grupos sociales que, bueno, todavía en España existen en varias formas, ¿no? En el País Vasco son las sociedades, que hasta hace poco eran solo masculinas, ¿no? Y que, pues, había sociedades de pescadores, sociedades de comerciantes, es decir, de formas de castas, ¿no? Y en el sur son las cofradías que tienen sentido más, bueno, sentido religioso, ¿no? Y esto existe en otros países. En Estados Unidos existen las fraternidades en las universidades de élite. Es decir, las relaciones de parentesco entre individuos que no pertenecen a las mismas familias, pero que establecen una relación tradicional de parentesco porque reúnen a sus hijos en las universidades de élite, ¿no? Y, bueno, estas son formas premodernas que sobreviven porque nunca estos periodos agotan los periodos anteriores. Pero, claro, la era moderna se plantea un objetivo muy distinto. Con la era moderna aparece un tipo de imaginación, un tipo de pensamiento, que es el individualismo. El individualismo ha tenido muchos detractores. Yo mismo he escrito durante mucho tiempo contra el individualismo, pero tiene una dimensión revolucionaria. Y es que acaba con la desigualdad. La era moderna es la era de la igualdad. ¿Qué significa eso? Pues significa que la modernidad se construye sobre dos principios. El principio de la igualdad, todos somos iguales, con lo cual tienden a desaparecer las barreras de raza, las barreras de la religión, las barreras de carácter nacional. Todos tenemos derecho porque somos humanos. Piensa que eres humano y olvida todo lo demás. Era el lema de Bertrand Russell y Albert Einstein, con el que se formó el movimiento pacifista contra la guerra nuclear en los años 50 del siglo pasado. La igualdad. Pero el segundo principio es un principio contradictorio con la igualdad, aparentemente, que es el principio de la libertad. Precisamente porque todos somos iguales, cada cual puede hacer lo que quiere con su vida. Estos dos principios son esenciales en la era moderna porque permiten un gran objetivo, un gran reto, que es unificar a la humanidad. Mientras que en las etapas anteriores la humanidad ha sido la torre de Babel, ha sido la desigualdad, la fragmentación, la separación en grupos. En esta etapa nos proponemos un objetivo distinto que es unificar. ¿Por qué unificar? Porque es necesario reunir todas las formas posibles para afrontar el gran reto que tiene la humanidad sapiens, que es sobrevivir. Porque así como las otras humanidades han fracasado y han desaparecido, la nuestra no tiene asegurada la supervivencia. Llevamos ya 100.000 o los años que sean, o 200.000 en el planeta, hemos hecho bastantes desastres, y los seguimos haciendo, y esos desastres nos pueden condenar. El principio de la libertad no solo es un principio individual, significa que el destino no está escrito, que el destino, en este caso, lo asumimos nosotros, cosa que no han podido hacer las otras generaciones. Y tenemos una responsabilidad ante eso, que es a lo que aludíamos al principio, que es la responsabilidad de crear una conciencia global sobre ese proceso que es el individualismo, y con unas formas de pensamiento que desde el punto de vista literario, frente a las formas poéticas de la etapa de la desigualdad, pues es un pensamiento novelístico. Y en tu opinión, ¿cuáles son las condiciones que crees que deben existir para que en esta sociedad moderna se planteen estos nuevos objetivos más globales? Bueno, las condiciones nos vienen dadas. Aparecen retos que parecen de difícil resolución o que ahora mismo no podemos resolver, pues el cambio climático, o el arma nuclear con la capacidad de destrucción desconocida hasta ahora. Estos retos son el pacifismo, es buscar un tipo de relación sostenible con lo que llamamos la naturaleza, pero nosotros también somos naturaleza, y sobre todo crear una conciencia distinta de la que ha habido hasta ahora. Todavía seguimos teniendo conflictos de carácter nacional o cultural. Por ejemplo, ahora mismo ha sido actualidad la derrota de Occidente en Afganistán. Ahí están chocando dos regímenes, dos periodos históricos distintos, un periodo que todavía es tradicional, primitivo y, por supuesto, la modernidad. ¿Qué ocurre? Pues que el salto de uno a otro es un salto brutal, es saltar a un abismo entre dos mundos totalmente distintos, de principios incompatibles. Y bueno, pues volviendo a este asunto, el destino de la humanidad que no está claro, pues ha competido Occidente con unas armas infinitamente superiores frente a unas fuerzas tribales, pero, como dicen algunos observadores políticos, la lucha se decide sobre el terreno. Y eso explica que el mundo tribal haya derrotado al mundo occidental. Eso es una de las formas que nos permiten entender que no es segura nuestra supervivencia, que podemos perecer por los conflictos entre la propia humanidad si no somos capaces de unificarla, y también por una gestión impropia, una gestión caótica de los recursos naturales y de las fuerzas sociales que hemos generado. Precisamente este tema de la coexistencia de los distintos regímenes es objeto de tu próximo proyecto de investigación. ¿Quieres contarnos un poco sobre ello? Sí, claro. Todo esto que estoy diciendo se enmarca en esta gran superdisciplina que es la gran historia. Y en la gran historia hay ahora un debate que es el debate esencial. Y es el debate entre, por un lado, la posición del fundador de la gran historia, David Christian, y por otro lado el que para mí es el mejor teórico de la gran historia que es el holandés Fred Speer que ha colaborado en este podcast, creo que en el segundo episodio. Así es. Y entonces, ¿cuál es el debate? Pues simplemente que Christian establece, o sea, comprende la gran historia como una serie de periodos, uno de tarde a otro. Y para eso utiliza un concepto que es el concepto del umbral. Y, bueno, se dan transiciones para explicar por qué aparecen los nuevos periodos. En el caso de Speer, él no comprende estos procesos como periodos, sino como regímenes. ¿Qué significa regímenes? Pues un regímen es un proceso complejo en el que entran múltiples factores y que determina una forma de concepción del mundo y una forma de concepción de organización del universo. Entonces, en mi proyecto, lo que planteo es que, aprovechando los trabajos que he ido haciendo sobre historia literaria, pues he visto que efectivamente hay unos regímenes que significan concepciones estéticas, concepciones ideológicas distintas, pero que esos regímenes no son solamente etapas sucesivas, sino que coexisten y que entre esos regímenes se dan unas relaciones de subordinación normalmente de los anteriores a los siguientes. Y esas relaciones de subordinación son conflictivas, a veces son también colaborativas y, bueno, pues una conciencia global de lo que es la gran historia de la humanidad tiene que comprender esos regímenes y tiene que comprender esos fenómenos de colisión y de colaboración que se dan. Esto es muy fácil de verlo en la historia literaria por lo siguiente, el mundo agrícola prehistórico creó una estética que es lo que desde hace casi 300 años viene llamándose el idilio, que es una estética familiar vinculada a la identidad que da la adhesión a un trozo de tierra, a lo local, a lo después llamaríamos nacional. El mundo en la imaginación idílica no ha desaparecido. Es enormemente importante en la actualidad pero ha sufrido transformaciones, adaptaciones porque está en la actualidad subordinada a una conciencia distinta y superior que es esa conciencia de lo moderno, individualista, novelístico, que es bueno, más compleja y que lo que hace es subordinar esa forma de ese proceso agrario familiar a formas de vida pues actuales simplemente. Entonces, yo creo que el método que he desarrollado para la historia literaria, para los estudios literarios, es útil para comprender estos regímenes. si llevamos esto a un nivel superior en el mundo de la gran evolución de la vida, pues claro, es evidente lo siguiente, es evidente que además de la vida humana y de los conflictos del planeta, siguen existiendo formar de vida pues primarias, ¿no? que son pues estos organismos unicelulares que viven en el fondo del mar o que viven bajo la tierra, es decir, o las mismas bacterias que nos cohabitan y que llevamos un contenido genético a rastras todos los días. Claro, y ahora que estamos con la pandemia pues vemos que un régimen pues esto unicelular o poco menos, ¿no? pues colisiona con regímenes de vida más complejos y vemos los problemas que traen, ¿no? Es decir, que no sabía extrapolar esto al universo, pero seguro que en el universo cuando hablamos de agujeros negros, cuando hablamos del agotamiento de ciertas estrellas, pues ocurren fenómenos de este tipo, ¿no? Y lo que se ha especulado o lo que vemos sobre diferentes formas temporales probablemente tengan que ver con esto, ¿no? En el mundo cósmico, pero vamos, aquí no me atrevo a decir lo que digo de la vida, ¿no? Porque lo que digo de la vida puede ser más evidente. Y entonces pues hay este debate en la gran historia y bueno, pues yo pretendo hacer una pequeña aportación a este debate, ¿no? Ese es mi proyecto actual. muy en la línea de los últimos intereses de Fred Speer que quizá pueda venir otro día por aquí también para explicarnos cómo es su idea de esta organización en lo que yo llamaría desde el punto de vista de mi disciplina más próximo a esa teoría de sistemas, ¿verdad? Donde existen esas relaciones de subordinación también y de interrelaciones que nos permiten explicar el mundo físico, el mundo natural. Claro. Sí, este es, bueno, este es el reto ahora para mí. Es decir, para mí significa salir del campo de la filología y tratar de intervenir en la crisis enorme que hay ahora en los estudios literarios y en la filología en general de la única manera que creo yo que se puede resolver esa crisis y es verla desde un punto de vista distinto creo que superior más general y esto tiene también una dimensión metodológica y es que la ciencia tanto las humanidades como la gran ciencia pues ha funcionado hasta ahora con unos paradigmas que creó el siglo XIX esos paradigmas están agotados y es necesario son necesarios nuevos paradigmas o un nuevo paradigma global ¿no? que es la otra cara de este proyecto en esas incursiones hacia el mundo de la gran ciencia como lo acabas de denominar acabas de publicar un artículo ¿verdad? en la revista Las Letras Libres hablando un poco sobre los neandertales y comentando este libro que está recientemente publicado de déjame leer el nombre Rebeca Rax Sykes no sé si lo pronuncio bien ¿sí que es? Bueno será Rebeca Rax Sykes Sykes vale y me gustaría ya que acabas de publicar el artículo que lo pondremos en las notas del episodio que nos comentaras así en pocas palabras cuál es este nuevo enfoque que das a la relación de estas especies humanas y cómo la ciencia ha abordado siempre esa relación entre sapiens neandertales y cómo está en el momento actual Sí bueno me ocurre lo siguiente el mundo de los neandertales se descubrió en el siglo XIX las primeras la primera teorización la primera etapa de teorización sobre los neandertales vio esta especie humana como una especie de salvajes caníbales y en fin más bien bestias ¿no? y con horror como bueno si fueran una especie de órganos mutanes ¿qué ocurre? pues que ahora en el siglo XXI hemos cambiado de actitud hacia eso ¿no? ¿por qué hemos cambiado? pues bueno pues porque han aparecido fenómenos nuevos hablaba antes del individualismo el individualismo se basa en la idea de que la persona tiene un derecho pero es que el mundo del derecho no se ha extendido no solo se ha extendido a todos los individuos humanos sino que se extiende ahora también a los animales y una consecuencia de esto es pues bueno ver los neandertales de otra forma ¿no? y acaba de aparecer un libro que ha sido un bestseller y que es un libro muy interesante evidentemente porque lo ha escrito esta persona que pues dedica su vida a estudiar los neandertales y nos pone al alcance de la mano pues lo que se sabe ahora sobre los neandertales que es bastante más de lo que se sabía en el siglo XIX por supuesto ¿no? y bueno pues la visión del neandertal que da es una visión totalmente positiva ¿no? los neandertales por ejemplo dice son han sido una especie exitosa no fracasada porque se extinguió han tenido un éxito eran capaces de hacer cosas interesantes y ilustra esto pues con conocimientos de lo que es la paleontología ¿no? este tipo de investigación ¿qué ocurre? pues que yo creo que ni lo que se decía en el siglo XIX y una gran parte del siglo XX es verdad ni esto tampoco ¿no? ¿por qué? pues porque ha habido no solo en el mundo científico sino también en la imaginación literaria un embellecimiento de los neandertales hay una autora norteamericana que ahora tiene 80 y bastantes años que se llama Jean Aul o Aul que bueno tiene una serie de novelas históricas entre comillas sobre neandertales sobre la convivencia entre neandertales y sapiens ¿no? este ha sido un tema que ha interesado mucho ¿no? la propia señora Rack Skype dice bueno es que he escrito este libro porque he visto que hay una demanda social y todo lo que aparece nuevo en la investigación sobre neandertales aparece inmediatamente en la prensa ¿no? efectivamente hay esta demanda porque una de las tareas del mundo moderno precisamente para afrontar los grandes retos de la humanidad pues es recuperar el pasado y al recuperar el pasado pretendemos recuperar también el de los otros de las otras especies humanas que han fracasado y es evidente que la recuperamos no solo por curiosidad por fisegar en esos mundos sino por aprender algo para no fracasar nosotros como fracasaron ellos ¿no? y bueno pues esta esta visión de los neandertales pues es una visión yo creo que desacertada porque al fin y al cabo los neandertales fracasaron y fracasaron por lo que para mí por lo que es la clave de estas dos intervenciones mías en el podcast la imaginación no podemos incluirlos en la historia de la imaginación ¿verdad? no imaginaron en los 300 o 500 mil años que vivieron los neandertales no crearon nada nuevo mejoraron sus herramientas mínimamente pero no crearon formas sociales nuevas no fueron capaces de imaginar nuevas técnicas no crearon una de las cosas que se ha discutido es si eran capaces de comunicarse como nosotros o no bueno pues aquí uno de los de los errores que creo yo el error fundamental que creo que comete la lingüística moderna es que entiende el lenguaje como lenguaje articulado como un sistema de signos bueno la comunicación ha tenido varias etapas y esas etapas tienen que ser etapas de las humanidades anteriores primero una comunicación gestual sabemos que los primates tienen esa comunicación gestual segundo una comunicación oral pero no articulada y es que se emiten ruidos chasquidos silbidos que a veces pueden dar lugar a mensajes complejos y que sirven pues para pedir ayuda que sirven vemos simplemente los perros mi perra cuando quiere entrar en casa pues ladra para que le abras la puerta es decir que la comunicación oral no articulada tiene una trayectoria que va más allá de las especies humanas después apareció otro tipo de comunicación que es la comunicación del tam-tam instrumental del gong del triángulo ¿no? gling-gling-gling-gling bueno pues de las sirenas pues todavía utilizamos eso ¿no? y lo último es la comunicación oral articulada que esto aparece con las hordas humanas ¿por qué? pues porque las hordas humanas sapiens son más grupos más numerosos que los grupos de neandertales que parece ser que eran grupos pues muy reducidos y entonces al ser una organización social más compleja necesita desarrollar un sistema comunicativo superior ¿no? y bueno pues hay estudios muy buenos sobre esto ¿no? que explican cómo parece que surgió el lenguaje articulado sapiens ¿no? y bueno pues pensar que los neandertales tenían ese lenguaje si hubieran tenido ese lenguaje hubieran podido desarrollar la imaginación porque el lenguaje es un el primer fenómeno de la aparición de la imaginación el hecho de poder crear pues esto elementos articulados para dar mensajes complejos pero ha habido otros debates el debate que más ha interesado sobre todo en términos literarios es el debate sobre la comunicación sexual entre las dos especies y bueno pues ¿qué ocurre? a mí me parece este un debate especialmente necio ¿no? por lo siguiente porque para que aparezca una especie nueva esto no aparece de un día para otro necesita milenios ¿no? bastantes milenios y esos milenios pues durante esos milenios no aparece una frontera entre las especies y por tanto pues tiene que haber una relación sexual entre ellos la diferenciación entre las especies tarda muchísimo en aparecer y bueno una vez aparecida pues o una vez establecida ya es más difícil que haya no es más difícil pero vemos que en otras especies vivas existen esa relación sexual ¿no? y por tanto no es imposible que las hubiera ¿no? y sabemos además ahora con el genoma que una parte de nuestros datos del genoma pues proceden de los neandertales ha habido en esto numerosas especulaciones sobre en qué consisten esos datos genoménicos ¿no? que se ha dicho por ejemplo que el pelo rojo no era sapiens y que procedía de los neandertales bueno o que ciertos rasgos de algunas razas siempre no las razas que no son la blanca pues tienen más rasgos neandertales o denisovas ¿no? bueno son especulaciones yo creo que de momento no están probadas ¿no? entonces ha habido otros debates que ha habido muy interesantes es el debate sobre si tenían religión los neandertales ¿por qué? porque dice que enterraban a sus muertos bueno o sobre el supuesto canibalismo ¿no? bueno enterraban a los muertos yo creo que porque los muertos aparecen cubiertos de polvo o de tierra o de flores por ejemplo pero claro es que los cadáveres huelen ¿no? y entonces de alguna forma se tienen que proteger para de ese olor ¿no? y entonces la religión lo que explico en este artículo es que no aparece con los sapiens ¿no? sino que aparece en etapas muy posteriores con la etapa agraria en el neolítico aparece la religión del subsuelo aparece el culto a los muertos ¿por qué? pues porque la riqueza del neolítico surge del subsuelo surge de la agricultura y después de la minería y entonces bueno aparece ese culto porque es el origen de la riqueza y luego ya en el mundo que llamamos la edad de los metales que aparece en sociedades más complejas aparece la guerra y tal aparecen los dioses celestes aparece el culto al cielo ¿no? eso no existía antes para el hombre del paleolítico el sol la luna eran su mundo no eran un mundo distinto el mundo celeste no existe en ese momento no es un más allá porque el más allá existe con el mundo celeste o también con el mundo subterráneo por tanto en unas sociedades mucho más sofisticadas mucho más complejas que esas sociedades más primitivas en las cuales podríamos encajar a la otra humanidad neandertal ¿no es así? Sí pero no solo una humanidad neandertal ha habido pues cuantas ¿no? cada vez las más anteriores más primitivas de los denisovas por ejemplo pues se sabe poco ¿no? no se sabe qué tipo de relación pudo haber con los neandertales ni tampoco está muy claro ahora en qué posición en relación con los neandertales y con los sapiens hay que situarla ¿no? pero pues sí han sido especies que han desaparecido que han dejado su huella pero nada más que eso ¿no? entonces hay que entender que nosotros somos una especie distinta distinta además por otro factor que es muy importante y es que todas las demás especies anteriores han sido especies consumidoras han consumido del mundo natural lo que podían ¿no? y la la consecuencia directa de la la imaginación sapiens es que hemos sido capaces de pasar de ser una especie consumidora que lo fuimos durante por lo menos 100.000 años ¿no? a una especie productora ¿no? y aquí viene el debate sobre los regímenes ¿no? claro yo establezco varios niveles en los regímenes pero quizá sería un único régimen el mundo sapiens que es el régimen productor para producir se necesita no solo imaginación sino un nivel de desarrollo de la imaginación importante complejo superior ¿no? este es el gran salto porque hasta ahora hemos valorado más el salto de la historia de la prehistoria a la historia pero el gran salto la gran revolución de la humanidad es la revolución agraria porque nos convierte a la especie humana en una especie productora esto es una novedad absoluta yo casi diría que cósmica ¿no? como si hay otras formas de vida en el cosmos ¿no? es a la vez cuando se multiplican también esos flujos de energía debido a que se necesita esa producción para mantener toda esa complejidad que esa nueva sociedad está creando y además además de esos flujos de energía el impacto que esas sociedades también están causando sobre el medio en el que viven también se está multiplicando claro es que el salto de la vida agraria es bueno los cambios en las formas de vida son enormes ¿no? el primer cambio es que en el paleolítico y en el mesolítico las comunidades humanas las hordas pues son trashumantes van buscando para consumir en cambio con el modo de vida agrícola se convierten en sedentarias aparece la edificación de viviendas aparece nuevas técnicas pues telares ¿no? en las etapas anteriores pues la única forma de vestimenta posible era formas eso sí cada vez más sofisticadas a base de pieles ¿no? de animales ¿no? pues aparece el curtido de la piel ¿no? pero con la agricultura no solo aparece una forma de alimentación aparecen formas de tejido vegetal ¿no? que permite o sea aparece la lana por ejemplo esto ya en el periodo de la de los metales que es el periodo ganadero ¿no? aparecen formas de vida totalmente distintas y formas de pensamiento y por supuesto estéticas ¿no? que son reveladoras de esto pues totalmente distintas a la vida anterior ¿no? esta es una bueno ya digo es la revolución más importante que ha conocido la humanidad y solo creo yo que puede ser comparable a el momento que se puede producir próximamente o que estamos ya en el umbral y es el momento en que la humanidad consiga salir del mundo terrestre del globo terrestre y colonice otros mundos ¿no? y bueno pues eso también traerá unos cambios en las condiciones de vida en las costumbres en la forma de pensar radicalmente distinto ¿no? Una pregunta sobre esta idea de las sociedades productoras esta producción que comienza en este tipo de sociedades ha pasado de ser una producción meramente material a una producción que podrías llamar instrumental ¿no es así? Sí ¿qué características tiene cada una de ellas? Sí pues que en las etapas premodernas es decir hasta 1800 los cambios en los flujos de energía se deben a que aparecen nuevos instrumentos técnicos pero en la era moderna la energía fundamental no es no son productos industriales ni siquiera productos tecnológicos la energía fundamental es el dinero un instrumento el dinero y la comunicación que es necesaria para mover ese dinero ¿qué ocurre ahora? pues vemos que a la hora de acumular riqueza es mucho más productivo la especulación que el trabajo industrial no ya manual industrial ¿no? y claro esto lo vemos todos los días ahora ha aparecido este fenómeno de las criptomonedas ¿no? y bueno pues ¿qué ocurre? pues que hay gente hay mucha gente que invierte en criptomonedas porque ha visto bueno otro día recibo un mensaje por Facebook de un amigo que dice mira es que he invertido en esta empresa de este señor que se llama Elon Max ¿no? que en teclas en Tesla he invertido 250 euros y en tres días me han ingresado 700 ¿no? claro no hay ningún sistema productivo material que pueda producir en tres días ese salto de riqueza ¿no? y vemos que las grandes fortunas el señor Soros ¿no? pues lo que hace es lo que ha hecho toda su vida ha sido especular con los cambios monetarios para eso se necesita grandes masas de dinero claro para acumular una gran fortuna y ha habido banqueros que se han dado cuenta que invertir en complejos industriales era poco rentable y que era más rentable invertir en comprar bancos por ejemplo ¿no? o en grandes operaciones especulativas ¿no? y bueno pues ocurre ahora esto ¿no? que una forma de conseguir rápidamente dinero en importantes cantidades es pues aparecer en medios sociales ¿no? aparecer en las redes sociales que dan dinero ¿no? esto es un poco tonto o muy tonto pero es muy real también ¿no? esto supone que un cambio en la concepción de los flujos de energía que son la base de la gran evolución es radical para los humanos y supone también un gran peligro porque sí es posible que 250 euros se conviertan en 700 en tres días pero esto es un fraude todo es posible sobre la base de un modelo económico que es piramidal de estafa piramidal es una estafa ¿no? este es el gran reto de la humanidad actual que estamos conseguiendo grandes retos ¿no? grandes resultados pero hay una parte falsa de todo esto y la parte falsa se debe sobre todo al monetarismo el monetarismo ha sido un instrumento de creación de riqueza impresionante ¿no? milagroso maravilloso pero también es un gran peligro ¿no? de nuevo no para todo el mundo ¿no? parece que volvemos a sociedades más antiguas ¿no? y volver a las diferencias también esto es que ya dijo McLuhan McLuhan fue una especie de profeta de las nuevas tecnologías en los años 60 70 y 80 del siglo pasado ¿no? y dijo bueno ha habido una etapa tribal de la humanidad ha habido una etapa de ruptura de la tribalización y ahora volvemos a una retribalización ¿no? y bueno pues si uno yo lo digo en otros términos es que estamos ahora en una etapa de acumulación de fuerzas para afrontar el gran reto de la humanidad que es el reto de la supervivencia ¿no? y para eso la unificación de la humanidad no solo unificamos la humanidad unificamos también los tiempos los regímenes de la humanidad ¿no? porque todos tienen que colaborar porque para reunir esas fuerzas es necesario recoger el pasado es necesario también mirar hacia el futuro y es necesario tener una comprensión del presente eso es el sentido de la historia por eso para nosotros es tan importante la historia porque es eso conquistar el pasado pero mirando siempre hacia el futuro ¿no? y bueno ese es nuestro reto ahora ¿no? ¿cómo ves tú el futuro de la imaginación? así en pocas palabras bueno pues el futuro de la imaginación es seguir creciendo seguir luchando contra la tradición la tradición es una forma de imaginación que ha sido enormemente eficiente imprescindible para estos para llegar al estadio actual de la humanidad pero también es una limitación es un freno y de ahí que haya ese conflicto en la era moderna entre conservadores y progresistas ¿no? bueno pues los progresistas no deben olvidar la tradición entre otras cosas porque ocurren luego desgracias como la de Afganistán si no se comprende la fuerza de la tradición ¿no? pero es necesario pues esto lo que venimos llamando una conciencia global la conciencia global debe comprender la tradición ponerla en su lugar y comprender también que es una limitación y debe comprender que ya no sirven las metas que se ha ido planteando la humanidad hasta ahora y que es necesario una nueva meta que es esa meta de la conciencia global y que eso exige grandes cambios mira nosotros somos universitarios se supone que el templo de la imaginación es la universidad que es el templo de la innovación ¿no? y sin embargo pues vemos todos los días que o podemos ver que las relaciones la concepción del mundo universitario es enormemente conservadora enormemente inmovilista enormemente tan vinculada a la tradición que la fiesta anual de cada universidad consiste en ponerse esos trajes ¿no? de hace no sé cuántos siglos y con una rutina cortesana totalmente obsoleta ¿no? bueno pues esto es la contradicción de nuestro tiempo o una imagen concreta de la contradicción de nuestro tiempo ¿no? el peso que siguen teniendo las tradiciones incluso en los en el mundo más innovador y la necesidad de una innovación que permita pues establecer un nuevo tipo de relaciones humanas y un nuevo tipo de relaciones naturales ¿no? que permita comprendernos que permita comprender nuestra humanidad como una parte de la naturaleza que interesante reflexión y parece mentira que estemos aquí tú y yo hoy en el mes de septiembre de 2021 hablando de esta manera de entender el mundo de esta manera de tener esta conciencia global y de ubicar ahí las tradiciones pero no es nada nuevo me refiero a esos que podríamos considerar los padres de la gran historia filósofos ya de hace dos siglos que de alguna manera tenían este mismo modo de entender el lugar del ser humano en la historia de la naturaleza ¿no? Para ti así también breves minutos porque ya nos estamos acercando al final del tiempo que tenemos para esta entrevista ¿qué creerías que sería importante mencionar como uno de estos precursores de la gran historia? Pues sí bueno como nos quedan pocos minutos simplemente voy a mencionar algunos nombres y si te parece quedamos para un tercer episodio unos meses para hablar de estos nombres estupendo para mí el primero de todos es Siller el gran escritor Friedrich Siller alemán que vivió en las últimas décadas del siglo 18 y al principio del siglo 19 ¿no? ¿por qué? pues porque claro yo soy un estudioso de la literatura y Siller escribió las obras de las que parte mi pensamiento literario entre ellas sobre todo una que se titula sobre poesía ingenua y poesía sentimental que apareció en la propia revista de Siller en el año 1693 después en el siglo 19 ha habido grandes pensadores que tienen que ver con esto en política sobre todo Alexis de Tocqueville ¿no? que es el que describió esta idea de la unificación de la humanidad por la igualdad y la libertad ¿no? cuando es Marx ¿no? porque bueno Marx en los manuscritos de 1844 ya especula sobre la naturaleza humana y sobre el carácter natural de la humanidad ¿no? y bueno dice cosas muy interesantes y luego sobre todo vio con entusiasmo la aparición del origen de las especies ¿no? de Darwin porque venía a confirmar su idea que en el fondo es la idea que estoy planteando y es que bueno la imaginación también es materia ¿no? cosa que de una forma distinta ha dicho un pensador que ahora tiene gran éxito aunque a mí me parece un charlatán que es Slavos Sisek ¿no? que dice bueno es que tal importante como el producto o la mercancía es el simbolismo ¿por qué? dice Sisek dice claro porque para que una empresa triunfe no solo hace falta que produzca mercancías que se puedan vender hace falta que los inversores crean en esa empresa ¿no? es decir que el mundo de las creencias es fundamental para el capitalismo ¿no? bueno es fundamental porque el mundo de la imaginación es también un mundo material ¿no? además de Darwin por supuesto Engels ¿no? Engels fue despreciado por los marxistas del siglo XX precisamente por su libro Dialéctica de la naturaleza ¿no? visto a la luz de la gran historia pues Engels acertó y los marxistas del siglo XX pues han sido charlatanes ¿no? que se apuntaron a lo que es la teoría más la teoría hegemónica en el siglo XX en filosofía que es el mundo neocantiano que establece que las leyes de la naturaleza no tienen nada que ver con las leyes de la sociedad ¿no? un gran error ¿no? pero esto ha sido bueno pues un dogma de fe en el siglo XX lo sigue siendo en el mundo en el siglo XXI en la mayoría de las disciplinas ¿no? y bueno en el siglo XX pues ha habido también grandes pensadores contra el corriente de todo esto para mí el más importante es Edgar Morin que este verano ha cumplido cien años y que tiene bueno unos libros que yo creo que deben seguir leyéndose y que inspiran para la creación de un paradigma metodológico que responda a esta necesidad de la conciencia global ¿no? y también ha habido otros para mí importantes Cornelius Castoriadis por ejemplo o en el terreno de la política y del psicoanálisis o en el terreno de la literatura Mijael Wachting son pensadores o en el terreno de la sociología Norbert Elias son pensadores que han avanzado hacia esa conciencia global contracorriente de lo que ha sido el pensamiento del siglo XX que en términos de historia de las ideas pues ha sido una etapa de reflujo una etapa que ha obstaculizado el avance que se produjo en el siglo XIX ahora en el siglo XXI espero que sea otra cosa gracias sobre todo a la gran historia Muy bien Luis nos acercamos ya lamentablemente quizá tengamos que ir a por el tercer episodio ¿verdad? nos acercamos al fin de esta entrevista y bueno no quería terminar sin antes pues lo que viene siendo ya la pregunta que cierra los últimos episodios con los entrevistados que es ¿qué es lo que te sugiere o qué te viene a la mente cuando ves la foto del amanecer terrestre? pues lo que me sugiere es la necesidad de esa conciencia global es ver la humanidad y ver el mundo desde un punto de vista que hasta ahora era imposible y que supone la entrada en una etapa distinta de la humanidad que es que la humanidad consigue salir del mundo terrestre y ocupa otros mundos y eso exige un tipo de conciencia unitaria de la humanidad esa unificación de la humanidad de la que hemos hablado en este episodio Estupendo pues muchísimas gracias por compartir esta idea tan evocadora para todos los amantes de la gran historia y con esa imagen del amanecer terrestre como símbolo de esta unificación vamos a despedirnos agradeciéndote muchísimo una vez más que hayas guardado este ratito en tu apretada agenda esta vez la entrevista la hemos hecho cruzando el charco gracias a esa imaginación y esta tecnología desarrollada con esa imaginación podemos estar a miles de kilómetros de distancia y poder compartir este rato y que ahora nuestra audiencia pueda disfrutar de estas maravillosas reflexiones que has compartido con nosotros en el día de hoy muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Olga aquí termina la segunda parte de la gran historia de la imaginación con el doctor Luis Beltrán Almería de la Universidad de Zaragoza hemos podido repasar brevemente con él toda la historia de la imaginación y la evolución de las distintas sociedades desde donde lo habíamos dejado con el inicio de la formación de las primeras ciudades hasta el momento actual con la sociedad moderna y también hemos podido vislumbrar un poquito de ese futuro el futuro de la imaginación que como habéis escuchado para Luis sería esa conciencia global en la que se tiene en cuenta la tradición pero en la que también se consideran las limitaciones que esta tradición nos puede imponer con Luis también hemos hecho un repaso de los que él considera son los principales precursores de la big historia o la gran historia en los últimos 200 250 años y también y lo pondremos en las notas de este episodio hacemos un breve repaso a su último artículo sobre la coexistencia de la especie sapiens y los neandertales hasta aquí entonces esta segunda parte del episodio de la gran historia de la imaginación puede que haya una tercera seguro que repetirá Luis con nosotros no sé si para hablarnos aún más de la imaginación o de otros temas pero seguro que lo tendremos entre nosotros una vez más y como has llegado hasta aquí pues imagino que te haya podido gustar este episodio si es así te invito como siempre a que compartas a que comentes en tus redes sociales en las plataformas de audio donde escuches estos episodios y siempre intenta señalar ese gusto con unos likes o unos corazoncitos para que nosotros podamos seguir adelante con este proyecto una vez más nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio y ya sabes ahora que has visto el amanecer terrestre por favor no te vuelvas a dormir y ya sabes